Espacio de renglones y columnas Esto es rapidito Esto es un tema Que está por ahí perdido en el apunte Y que vamos a verlo así rapidito Es para que entiendan Cuando les hable En transformaciones lineales Va a haber un momento que voy a hacer referencia a esto Pero fíjense que parece Como que hay mucho escrito Pero son un par de cosas Que quiero que les queden claros Como que arranca largo Pero al final las conclusiones Es lo que me importa Resulta que Hay un montón de teoremas En una parte del apunte Pero básicamente lo que dicen es esto Dice que dado una matriz De orden M por N En filas de N columnas Las filas de A Generan un espacio bacterial De renglones Que es un subespacio de Rn Y las columnas de A Generan un espacio De Vectorial de columnas Que es un subespacio de Rn Bien Primero En lugar Esto es lo que dice Pero vamos a analizar un poquito Hay un teorema que dice Las operaciones elementales Sobre los renglones No cambian el espacio de renglones De una matriz O sea Lo que estoy diciendo acá Es que yo tengo una matriz Y las filas Porque acuérdense Lo vamos a ver con un ejemplo Acuérdense que las filas De una matriz Se pueden considerar Que cada fila Es un vector fila O sea Podemos considerar Que cada fila Es un vector fila Y lo mismo con las columnas Podemos considerar Que cada columna Es un vector columna Por ejemplo Cuando hacemos Reducida por fila Decimos Bueno Empezamos con una matriz A Y a lo mejor Terminamos De Tres filas Y terminamos En la reducida por fila Con dos filas Y una Nula Entonces decimos Ah bueno El rango es dos Quiere decir que De la matriz A Había tres filas Linealmente dependientes Había una Tres dependientes Y dos linealmente independientes Por ejemplo ¿Sí? Porque Podemos considerar A cada fila Como vectores filas ¿Me explico? Bueno Lo que dice acá Es que las filas Es decir Esos vectores filas Generan un espacio vectorial ¿Sí? Nos olvidemos De la demostración Los matemáticos Lo demostraron Acá en esta materia Demostramos varias cosas Pero no todas Hay cosas que Bueno Lo demostraron Así En Las matemáticas ¿Sí? Entonces dice Lo que dice es que De una matriz A Los vectores filas O sea Las filas de la matriz A Que pueden considerarse vectores Generan un espacio vectorial Que le llama Espacio vectorial de renglones O espacio vectorial de filas Como quieran Y bueno ¿Y qué es un espacio de RN? Bueno Eso es por lo menos Y que las columnas de A También generan un espacio vectorial O sea Los vectores columna De una matriz Generan un espacio vectorial Ya está Definidísimo Que es así Es decir Que si yo hago Combinación lineal Con esos vectores Lo que genero Es un espacio vectorial Cumple los días Accioma Y toda la historia Luego dice Las operaciones elementales Que aplico Sobre los renglones O sea Sobre filas No cambian el espacio De renglones De una matriz Es decir Que cuando yo voy aplicando Operaciones elementales Por ejemplo A reducir por filas ¿Sí? El espacio vectorial Que generaban las filas de A Sigue siendo el mismo Que de su reducida por filas Porque las operaciones elementales Dicen este teorema Que no los cambian ¿Sí? Entonces La matriz A Tiene tres vectores Supongamos Esos tres vectores Generan un espacio vectorial Y si yo le aplico Operaciones elementales Por ejemplo Para obtener la reducida por fila La escalonada Lo que quiera Esa matriz que obtuve Genera el mismo espacio vectorial No lo cambia Eso es lo que dice El teorema 4 Bueno Vamos al teorema 5 Los vectores de filas O renglones Diferentes de cero En una forma escalonada En los renglones De la matriz A Forman una base Para el espacio De renglones de A Bien O sea ¿Qué dice? Dijimos antes Que Primero dijimos Que el espacio Digamos que los vectores filas De una matriz A Esto también es válido Para columnas Hablo de filas Pero también es válido ¿Sí? Que los vectores filas De una matriz A Genera un espacio vectorial Luego el teorema 4 Me dice que si yo le aplico Cooperaciones elementales No voy cambiando ese espacio Sigue siendo el mismo espacio Lo que genera Esos son los vectores filas Que voy obteniendo Y luego me dice Que si yo llego a la escalonada Por ejemplo ¿Qué pasa? Yo aplico operaciones elementales Y lo que voy a obtener Son otras matrices equivalentes Cuyo espacio vectorial Generan el mismo espacio vectorial Y si yo llego a la escalonada Nosotros sabemos Que las filas Que no se me anulan O sea las diferentes de cero Las que no se me anulan Son lineamente independientes Son factores lineamente independientes Entre ellos Entonces por eso dice Que son bases Porque generan el mismo espacio Y si además Son lineamente independientes Son bases Teorema 6 Si A es una matriz cualquiera Entonces el espacio de reanglones Y el espacio de columnas de A Tienen la misma dimensión Bueno esto lo que quiere decir Es que Que si yo Quiere decir que el espacio generado Por las filas O por la A transpuesta O sea por las columnas Tienen la misma dimensión Nada más Bueno la dimensión del espacio de reanglón Y columnas de matriz A Se conoce como rango de A Y claro Porque Lo vamos a ver un ejemplo O sea obviamente Cuando ustedes sacan el rango Ustedes saben que Ustedes tienen una El rango no cambia Porque eso va a la transpuesta O sea el rango Es 3 Si hago la transpuesta Va a seguir siendo 3 O sea no No va a cambiar Entonces la dimensión No cambia Porque si la dimensión Viene de ahí Vamos a ver un ejemplo Si va a entender Eso Son como datos Que está bueno Que los vayan entendiendo Porque después Los pueden relacionar El ejemplo Para entender esto Sería por ejemplo Tengo la matriz A Que es 2 por 3 Dos filas Tres columnas Tengo los vectores filas Entonces serían 2, 1, 0 3, menos 1, 4 Entonces lo que me dice primero Que estos dos vectores Generan un subespacio De R3 Y sí Porque son un subespacio De R3 Porque vemos que cada Vector Tiene tres componentes Pero son solo dos vectores Entonces un subespacio De R3 Como Dicen que generan Un subespacio Puedo Hacer Lo que Lo que hicimos al principio Para ver De caracterizar A ver Que me da O sea Puedo hacer Por combinación Lineal De estos dos vectores Que generan todo un espacio Y dice que si aplico Las operaciones elementales No me cambia ese espacio Entonces Yo aplico operaciones elementales Llego a la escalonada O también podría llegar A la reducida por fila Sería lo mismo Y lo que me está diciendo Los otros teoremas Es que Como Cuando estas operaciones elementales No me cambia el espacio Generado Cuando llego a la escalonada Yo sé que estas Son linealmente independientes Estos vectores En este caso No se me anuló ninguno Pero bueno Los vectores que me queden ahí Son linealmente independientes Entonces Estos vectores Son Base De este espacio Vectorial generado Y lo mismo pasa Para columnas Y en vez de tomar Las vectores filas Tomo las vectores columnas Hago la combinación lineal Entonces para Y yo quiero saber Una base Para este espacio generado Lo que hago Es la transpuesta Para poder trabajar Con las columnas Y empiezo a reducir Por filas O para llevar A la escalonada Cuando llego a la escalonada Yo sé que acá Obvio Se me anuló una fila Porque el rango Tiene que ser lo mismo Si acá el rango Es 2 Para A Si trabajo Con columnas El rango Tiene que ser lo mismo Por eso obviamente Se me va a anular Una fila Y Estas filas No anula Me sirven de base Para La El espacio generado Por las columnas De A Y son 2 Es de dimensión 2 Igual que acá Por eso Decía en el teorema Que La dimensión Acá dice Que es la dimensión Del espacio generado De las filas Y de las columnas En la misma En este caso 2 y 2 Y que la dimensión Del espacio de filas Y columnas Se conoce como Rango de A Porque es igual al rango Esa es la dimensión Que van a tener Estos espacios generados Por filas y columnas Siempre es igual al rango En este caso 2 Bueno Son como teoremas Que están ahí Que Por ahí Sirven como Para entender Algunas cositas De transformaciones lineales Pero No se preocupen Por ahora Lo más importante Sería Resumiendo Sería Que si tengo Una matriz A Las factores filas Generan Un espacio vectorial Los factores columnas También Pero vamos a hablar De las Y lo que Bueno Los factores filas Generan Un espacio vectorial Las factores columnas También generan Un espacio vectorial La forma de encontrar Una base Para ese espacio vectorial Es Reducir por filas O Llegar a la escalonada Y ahí me encuentro Con La Me encuentro Con Los factores Linealmente independientes Y ahí encuentro La base Que es siempre Igual Al rango De la matriz Bueno Eso es rapidito Después vamos a relacionarlo Con transformaciones lineales Esto Fíjense En teorema 7 Porque a veces me preguntan Si tienen que estudiarse Los teoremas Yo no les voy a tomar Los teoremas Así como Teorema 6 Teorema 4 No Pero este Por ejemplo Teorema 7 Análicenlo Véanlo Yo no les voy a tomar Díganme el teorema 7 Y enumerenlo No les voy a decir eso Pero todo lo que Lo que dice este teorema 7 Yo lo he dicho En alguna parte De la clase ¿Sí? Y si no lo he dicho Directamente con esas palabras Lo he dado a entender ¿Sí? Entonces No es para que se lo aprendan De memoria Sino para que Relacionen ¿Sí? Para que le den importancia Al teorema Relacionen Y digan A ver Esto A ver Claro Si A es N por N Quiere decir que es cuadrada Y tiene rango N Quiere decir que tiene Todos los factores filas Líneamente independientes Entonces A es inversible Y sí, claro Porque Ahí se acuerdan Como que repasan Es inversible Porque para ser inversible Tenía que ser la matriz cuadrada Y tenía que tener Todos los factores Líneamente Todos los factores Filas lineamente independientes Filas y columnas Entonces obvio Esto sí es cierto Si A por X igual a 0 Tiene solamente Únicamente La solución trivial Y bueno Porque es N por N Y rango N Quiere decir que Si luego reducido por fila Voy a llegar a la identidad Y si llego a la identidad Entonces acá estamos En un sistema homogéneo Pero estamos en un sistema homogéneo Estamos en el caso 2 Entonces obvio Que voy a estar En un sistema homogéneo Con determinado Por lo tanto Solución trivial Y así Este teorema Les sirve a ustedes Como para repasar Y relacionar conceptos No porque se los vaya a tomar Así como Item por item Sino que En algún momento Lo charlamos De alguna u otra forma Bueno Eso sería Por ahora Estudien Estudien Vamos a ver Vamos a ver Gracias.